La publicación de una sobrecargo o una azafata, como mejor la conocemos en las líneas aéreas, en los aviones, cuando viajamos. En ella, ella hablaba de su experiencia como azafata y de lo que ellos hacen en el avión que nosotros no le prestamos atención. Por no prestar atención a esas indicaciones, muchas veces suceden consecuencias fatales. En ese sentido, entonces, quiero hablarles del video que vamos a ver a continuación, que nos da recomendaciones en caso de un sismo vivido en Puerto Rico en repetidas ocasiones este fin de semana y que nosotros como país tampoco estamos fuera de ese rango porque estamos amenazados de un temblor de tierra. Entonces vamos a prestar mucha atención a lo que este video nos orienta, que está circulando en las redes sociales y que nosotros también debemos compartirlo en las nuestras para que tenga mayor alcance. Veamos. Ya sabes que es un terremoto y sus consecuencias, pero aquí te decimos qué hacer cuando sientas que tiembla. Estas recomendaciones pueden salvarte la vida. Lo primero es no correr, no gritar, no empujar, ni ser presa del pánico. Siempre conserva la calma. ¿Cuál es el lugar más seguro? En la casa, si estás en tu cuarto acostado junto a la cama, nunca arriba o abajo de ella. En la sala, al lado de los muebles, mesa o electrodomésticos. En la cocina, junto a la barra, estufa o al lado del refrigerador con la puerta abierta. En la escuela, junto a mesas, sillas o casilleros. O si estás en un patio, aléjate lo más que puedas de los edificios a un espacio despejado. En la calle, aléjate de las construcciones y cables de luz. Busca lugares despejados. Una recomendación es acostarte junto a vehículos estacionados. Si estás en un edificio, no corras, ni uses los elevadores. Cúbrete la cabeza cuando camines y ten mucha precaución. Pueden caerte cristales o techos. Evita estar cerca de ventanas porque los cristales pueden romperse. Tampoco te pongas debajo del marco de la puerta porque la estructura puede ceder y aplastarte. Si puedes, sal a la calle. Aléjate a un lugar seguro. Si no, siéntate en posición fetal con los brazos en la cabeza. Al lado de muebles u objetos que puedan detener la caída del techo y permitan dejar un espacio de seguridad para que no sufras aplastamiento. Recuerda siempre mantener la calma. ¿Qué hacemos una vez que pase? Cierra la llave del gas y del agua. Desconecta los aparatos eléctricos y no enciendas las luces porque pueden provocar chispas que originan una explosión o incendio. Si sales a la calle, protégete la cabeza, alejándote de las construcciones. Si estás en la escuela, haz caso a los maestros del plan de autoprotección. Si nos quedamos atrapados, ¿qué podemos hacer para que nos rescaten? Lo primero, controla el pánico y conserva la calma. No pidas ayuda gritando. Solo tragarás polvo y te dará sed. Mejor golpea las paredes, tuberías, suelo o pilares. Si estás en grupo, intenta tranquilizar a los demás. En esta situación, es muy importante el trabajo en equipo. Hay que turnarnos para dar golpes o, si hace frío, juntarse para mantener una buena temperatura. Ahora ya sabes cómo reaccionar. Apréndete bien estas recomendaciones porque un terremoto es un desastre natural impredecible. La prevención es tu protección.